¿Dentro o fuera? ¿Dentro, no? Sí, dentro. Abrió una puerta y salió como a la calle. Vale, habría que poner una cámara. ¿Y se cancela lo de la cámara? No, no, no. Mira, si baja uno y pone una cámara lejos, pero que apunte a la puerta principal, es tremendo, porque sabremos cuándo salen y cuándo no. ¿Qué podemos poner eso? Sí, pero efectivamente hay moro en la costa, ¿vale? No está despejado. Claro, no podemos poner una cámara ahora, boludo, porque si se dan cuenta la van a descargar. Fíjate que también el vehículo anterior estaba como molto raro. Sí, están fuera. Mucho espacio para uno. Hay dos afueras, se va un auto. No puede interesar. Hay dos afueras solo, los quiero reinventar. Hay dos afueras solo, vamos, 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 vamos. Listo, listo. Bajad, bajad. Suban, suban, no bajen todos. Suban, suban, suban. Suban, suban. Hay un loco, un pelo verde arriba. Rápido, nos vamos. Suban, suban, suban los autos. Quiten la comunicación, ¿eh? ¿Cómo? Eh, solo le, vámonos lejos, porque solo le digo que antes del movimiento, se utilizó radio, ¿vale? No fue, eso sirve. Vamos arriba, no me llores, japonés. Pelo, tengo miedo. Sabemos mucho de ustedes. No tiene por qué tener miedo. Dígame qué quiere de mí. Decirlo que se para y me diga. Un poco de información nomás. Ok. Voy a hacer una, una pregunta muy básica. ¿Hace cuánto usted está con estos chicos de Mirror Park, que se hacen llamar como los japoneses? ¿Con mi familia de toda la vida? Toda la vida. Bueno, entonces estarán tanto de las cosas que hace su familia, por más que esté durmiendo, ¿verdad? Más o menos, no le voy a mentir. Vamos a hacer un recálculo, entonces. ¿Usted sabe sobre, por ejemplo, investigaciones que está haciendo su familia a ciertas personas? Creo que sí, a varias. A varias personas. Sí. Mire, yo tengo un par de nombres aquí anotados. Y si corresponden, con lo que usted me va a responder, estamos en la misma frecuencia, ¿me entiende? No va a haber problema. Ok, dígame nomás. Saquemos a la policía del medio. Tanto como el de ustedes, también es nuestro enemigo. Así que dígame, ¿a qué personas están investigando? Por eso, como le digo, a Valia, no sé, creo que varias organizaciones. Varias organizaciones. Claro. ¿Hay alguna en particular que ya sepan, no sé, el nombre, en dónde viven? Eso no sabía, no sabía decirle. Como le digo, a mí no me cuentan mucho. Me gustaría saber cómo se llama su familia. ¿Bajo qué denominación están actuando? ¿Qué nombre? No compartimos apellido. Yo soy Te Toco Tu Cola, por ejemplo. Después tiene Anokojo, y ahí. No compartimos realmente apellido, no sabía decirle. Toto Tanashi, esa es la otra, ¿verdad? Sí. O Tanashi Tu Toto, no recuerdo bien, ¿puede ser? Sí, Tanashi Tu Toto. Tanashi Tu Toto. Toto, que siento que va a generar muchos problemas también. Sí. Pero está grande. Y Tadula, sí. Hay muchos nombres, efectivamente. Muy bien. Vamos a decirlo más directamente. A nosotros nos contratan, básicamente, porque hay unas personas que se sienten un poco perseguidas. ¿Ok? El diablo. ¿Pero quién? Ya. Y no sé, quizás se están metiendo con las personas equivocadas. Puede ser. Estuvieron, quizás, haciendo problemas en establecimientos que no deberían haber hecho problemas. Creo que se me ocurre algo. ¿Qué se le ocurre? Se le file a esa vez que fuimos al Venice a pedir trabajo. ¿Cómo lo supo? ¿Qué hicieron en el Venice? Perdón. Perdón. No fue nuestra intención. No fue nuestra intención. Vos sabías muy bien que se podría haber terminado eso si ustedes lo terminaban. Perdón. Y ahorita va a presente. Y entonces, pero he pedido perdón de parte de mi familia. Buena. Esa disculpa la tendrá que tener la gente del Venice. Es verdad. No hacemos a mucha gente nosotros en la ciudad. Pero como le digo, se están metiendo donde no me gusta que se estén metiendo. Y ahí estamos teniendo un problema. Porque cuando los japoneses hacen la suya y no joden a nadie, no pasa nada. Usted no está acá porque básicamente está moviendo droga o porque hacen cosas ilegales. Eso no importa acá. Usted está acá porque su familia estuvo haciendo cosas indebidas con personas inocentes. El diablo. Creo que tenemos problemas con varias personas. Con varias organizaciones. Principalmente. Con unos que son veldecitos. Y principalmente. Con otros. Que la verdad no se puede hacer si son organizaciones o no. Pero la verdad que tenemos problemas con ellos. Que son los del. Rex. Pero acabaste de nombrar justamente que tenés problemas con el Rex. Sí. Me interesaría saber ese problema. ¿Cuál es tu problema? No, mío no es. Lo que más que nada. Con la gente que me paga. Claro. Mío no es. Lo que es más que nada. Problema con. Mi familia. Obviamente yo estoy ahí para el apoyado. Cosas en específico. O sea, me estás diciendo que literalmente un establecimiento donde vas a comer. Ah, no, no. Y a reparar todo no tiene un problema con tu familia. No, claro. Me estoy definiendo a la gente. No al establecimiento. Hablame más sobre eso. Nada, creo que hay problemas en específico. Por ejemplo, con Chochi. Completo. A los del Rex, no les gusta que hayan disturbios en su propio local. Porque cualquier disturbio en su local afecta la integridad de la empresa y la imagen es muy importante. Completo. Es verdad. El único tema acá que quiero saber... Y por qué mierda está llegando la policía. Bueno, tendremos que subirnos a un auto y continuar con esto. Ok, vamos. ¿Y si me lao una pistola? Tal vez. No, 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 no. No, no, no. No, pero si me disparan se puede decir que se posla con la poli. Tengo cuidado. Sí, sí, por eso. Lo dejamos acá. Lo dejamos acá. Has tenido suerte. Es tu día de suerte. Disfrumokela, no. Lo mataron pa'l pingo. Mirá a la izquierda, mirá a la izquierda. ¿Qué dice? Saca foto, saca foto. ¡Este toco! ¡Este toco! ¡What the fuck! ¿Cómo? ¡Este toco! ¡Míralo, míralo! ¡Sácate, sácate! ¡What! ¡No, es nuestro hermano! ¡Es nuestro hermano! ¡Tlanquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Lo secuestraron en casa! ¡Para! ¡Usted suba hacia el vehículo! ¡Tlanquilo, tranquilo! ¡Pilone! ¿Y usted? ¿Qué pasa? ¿Qué hace con eso ahí? ¿Con qué? Listo, caballero. Hermano, la pistola de vodka. Sí, bueno, guarda. ¿Con qué? ¿Con qué? ¡Ni me ve, hijo de puta! ¡Está todo polarizado! Yo no veo nada, oficial. No sé qué habla. No. No está full polarizado, caballero. Lo vi justo, si no, se lo diría. ¡Igual tranquilo, es mi hermano! ¡La puta que te palió! ¡Levanta la mano la concha! ¡Bien de tu madre! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano la mierda! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano la mierda! ¡Levanta la mano la mierda! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano la mierda! ¡Levanta la mano la mierda! ¡Porque te va a p*** la mano! ¡Ya está! ¡Levanta la mano! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Levanta la mano! ¿Qué está pasando? ¿Me puede explicar por qué tiene al sujeto este? ¿Por qué lo tengo? ¿Porque se encontraba implicado? ¡Levanta la mano la mierda! ¡Levanta la mano! Es inútil, es inútil Pero no hizo nada Lo estamos agarrando, caballero Ya lo sé, pero mi hermano es tonto El que tengo a la izquierda es tonto Madre de santa, no quiero saber nada Escuche, la gente del búfalo, ¿dónde está? La estamos siguiendo, caballero Estamos ocupándonos nosotros Lo va a dejar ir ir No No le lo ve nada al oficial Si no te hizo nada Que fue una confusión Bueno, disculpe, a la mierda, vámonos Me cago Bájate el auto, bájate el auto